Telemedellín Muy bien, muchísimas gracias Aquí felices y contentos con esta situación que se presenta bonita de homenaje Muy felices y aquí estamos Maestro, son 59 años de vida artística A los cuales se va a rendir un homenaje acá Por medio de la música clásica con la Pilarmónica Metropolitana ¿Qué siente usted que se le rinda este homenaje en vida? La verdad que me siento muy orgulloso Y agradezco a Carlos Alejandro A toda la Pilarmónica Y a la organización de este evento Porque es magnífico presentar nuestra música con Pilarmónica ¿Cuáles serán algunos de esos íconos de la música que van a estar ese día acá? De esas canciones que mejor dicho dejaron una historia en todo Colombia Ah, puede ser El Caminante, también El Ausente, El Preso, Los Charcos No puede faltar El Cocinero Mayor, Cachondea Y Suave, Suave, El Icanor Regalémosle un pedacito a los televidentes para que se enamoren y no se pierdan esta quinta edición de Medellín Music With Bueno, voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo vengo a buscar Sí, aquí estamos con Fruco y sus tesos Maestro, muchas gracias, definitivamente Ese sazón nunca se pierde 59 años de vida artística Se celebrarán acá Y la Orquesta Pilarmónica Metropolitana Es justamente esa orquesta que rendirá ese homenaje Por medio de la música clásica Por eso nos encontramos con el director de la orquesta Director, muy buenos días Contémosle a la gente ¿Qué es para ustedes poder rendirles su homenaje al maestro Fruco? Bueno, buenos días para todos Y bueno, realmente muy emocionados No solamente como director de la Orquesta Pilarmónica Metropolitana Sino que todos los músicos Nuestro reglista Alex Zuluaga Toda nuestra parte administrativa de Corporación Cultural Pasión y Corazón Estamos felices de poder rendirle homenaje al gran maestro Como hemos dicho Realmente muy emocionados Porque es un sueño Desde niño escuchando su música Mis papás, mi familia, en las fiestas, en todas partes Realmente poder estar al lado de él No solamente rendiéndole el homenaje Sino tocando con él Realmente es algo que nos llena de muchísima emoción y muchísimo orgullo Alejandro, ¿qué día será ese gran homenaje para el maestro Fruco? Para que todos los televidentes no se lo pierdan Y vengan a disfrutarlo acá en el Teatro Pablo Tobón Uribe Bueno, será este próximo 30 de septiembre En el marco del Medellín Music Week No se pueden perder a la Filarmónica Metropolitana Junto al maestro Fruco y sus tesos Director, muchas gracias La invitación está abierta Para que hagan parte de esa quinta edición del Medellín Music Week Que viene lleno de sorpresas Entre ellos el maestro Fruco y sus tesos Que por acá nos despedimos con él De un gran abrazo Invitándolos a que no se pierdan este gran homenaje de vida Claro que sí Aquí en el Teatro Pablo Tobón Uribe Con mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!